El Coro Infantil de la Casa de la Cultura se encuentra en los últimos preparativos para lo que serán sus presentaciones por el mes de diciembre. Este proyecto que dio inicio este año agrupó a niños desde los 7 hasta los 14 años de edad. Estas voces angelicales forman parte del Coro Infantil de la Casa de la Cultura Núcleo de El Uru, quienes ensayan cuatro veces a la semana para participar de las actividades por el mes de diciembre. Ellos se presentarán en el Cantón Portobelo, así como en pasaje. El director de coros de esta institución señala que trabajar con niños requiere de tiempo y dedicación. En realidad con los niños se tiene una paciencia increíble, pero los resultados son buenos. Cuando se trabaja con ganas, con esmero, yo pienso que los resultados, y ellos captan, ellos captan, sino que igual para ellos es una nueva disciplina, porque esto de coro infiere, es una disciplina muy diferente, es algo muy bonito, es como un principio de vida ser parte de un coro. Este proyecto se consolidó este año, dando la oportunidad a niños desde los 7 hasta los 14 años de edad a participar en cada una de las clases gratuitas que se brindan en la Casa de la Cultura. Entonces, para ellos este diciembre va a ser, como quien dice, su primera Navidad. En realidad esto de ir ya a Portobelo, al Cantón Pasaje, es la primera minigira aquí a nivel de provincia. Pero tenemos, al menos yo como director del área de coros, o sea, tengo unos planes muy bonitos para poder representar a la provincia del oro en otras provincias. Cada uno de ellos dedican tiempo a esta disciplina, que según los pequeños se ha convertido en una más de sus materias, como si estuviesen en la escuela. Me gusta cantar porque siempre escucho la radio y siempre he soñado en estar en el coro. Porque es una manera muy bonita de expresarme. Me ayuda porque así puede tener un trabajo como cantar o otras cosas más. Según Otto Albiar, los niños que se forman desde corta edad de la música, tienen un mejor desempeño tanto en las materias extracurriculares, así como aquellas establecidas en el pensum académico. Pues considera que un niño aprende a desenvolverse en todo ambiente donde se encuentre. Asimismo, instó a los padres de familia a motivar a sus hijos para que participen en cada una de las actividades que impulsa la Casa de la Cultura.